Vamos a hacer repaso del curso de química para el examen del día de mañana. Muy bien, me hice el problema número uno. Vamos a hacer los problemas que te pueden medir en el examen, ¿ya? Me hice señalar los cambios de estado, ¿correcto? Señalar los cambios de estado. A ver, vamos a ver por acá. Vamos a poner por acá una línea. Vamos a ver los cambios. El estado sólido. El estado de líquido vamos a poner por acá. Por acá vamos a poner el estado gaseoso, ¿no? Mira, para señalar los cambios de estado, para señalar los cambios de estado, lo que vamos a hacer es colocar primero el sólido, el líquido y el gaseoso, ¿no? Ahora vamos a ver por acá. Cuando pasa de sólido a gas, va a tener un nombre. Cuando pasa de líquido a gaseoso, va a tener otro nombre. ¿Correcto? El cambio de sólido a líquido se va a llamar fusión. El cambio de sólido a líquido se va a llamar fusión, ¿no? De líquido a gas, el cambio de líquido a gas se va a llamar evaporación o vaporización también, ¿no? Evaporación, ¿correcto? Ahora también existe un cambio, también existe un cambio. El cambio de sólido a gas, ¿no? El cambio de sólido a gas. ¿Cómo se va a llamar ese cambio de sólido a gas? Le vamos a poner el nombre de sublimación, ¿ya? Le vamos a poner el nombre de sublimación. De sublimación, muy bien. Ahora vamos a ver los cambios de la parte de abajo, ¿no? Cuando se va de gaseoso a líquido. De gaseoso a líquido. Y cuando va de líquido a sólido, ¿no? Le vamos a poner el nombre de sublimación. El cambio de líquido a gas se llama licuación. Y de líquido a sólido se va a llamar solidificación, ¿no? Solidificación, ¿de acuerdo? El cambio de líquido se llama solidificación, ¿no? Y va a existir un cambio, y va a existir un cambio más grande, ¿no? De gaseoso a sólido. Un cambio de gaseoso a sólido, ¿no? ¿Cómo se llama ese cambio de gaseoso a sólido? Se va a llamar sublimación, pero inversa, ¿no? Sublimación inversa. Muy bien, entonces, esos son los cambios de estado que hemos dicho. De sólido a líquido se llama fusión. De líquido a gaseoso se llama evaporación. De gaseoso a líquido se llama licuación. De líquido a sólido se llama solidificación. De sólido a gas sublimación. Y de gaseoso a sólido, sublimación inversa, ¿no? Muy bien, perfecto. Ahí está nuestro diagrama. La 2 me pregunta, ¿cómo se llama el cambio de líquido a sólido? Perdón, de sólido a líquido. Ah, un sólido cuando se convierte en líquido, ¿cómo se va a llamar, ah? Muy bien, colocaremos entonces por acá. El cambio de sólido a líquido se va a llamar fusión, ¿no? Se va a llamar el cambio de sólido a líquido se va a llamar fusión, ¿de acuerdo? Fusión, perfecto. Muy bien, entonces, el cambio de sólido a líquido se va a llamar fusión. ¿Cómo se llamaría la 3? ¿Cómo se llama el cambio de sólido a gas? De sólido a gas. De sólido a gas se llamará sublimación. De sólido a gas se va a llamar sublimación, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces tenemos por ahí el cambio de sólido a gas. ¿Cómo se llama el cambio de vapor a líquido? ¿Cómo se llama cuando se convierte un vapor en líquido? Se iba a llamar, ¿cómo se llamaría? Se llamaría licuación, ¿no? Licuación. Licuación, perfecto. Entonces, mira, hasta aquí el problema tenemos. Hemos hecho el problema número 1, número 2, número 3 y número 4, ¿no? Pasamos a la siguiente, a ver, vamos a ver. El problema 5 que dice, ¿cómo se llama el cambio de líquido a sólido? Ah, ¿cómo se llama ese cambio de líquido a sólido? Se va a llamar solidificación, ¿no? Solidificación. Muy bien, me dice, dar 3 ejemplos de evaporación, a ver. Dar 3 ejemplos de evaporación. A ver, número 1, ¿cuál sería? El número 1 sería, el alcohol se evapora, ¿no? O la evaporación del alcohol, ¿no? La evaporación del alcohol 2, cuando el agua hierve, ¿no? Cuando el agua hierve, ¿qué más? A ver. A ver, ¿cuál sería el A3? Otro ejemplo más, a ver. Un ejemplo de evaporación. La evaporación de la acetona también, ¿no? Que es la acetona con lo que la señorita se limpia las uñas, ¿no? La evaporación de la acetona, muy bien. Esa sería nuestra resolución del problema número 6. A ver, vamos al 7, a ver. ¿Qué dice el A7? Dar 3 ejemplos de sublimación. A ver, el número 1 sería, la sublimación, la sublimación de la naftalina. 2, la sublimación. La naftalina es un producto donde se guarda la ropa, ¿no? Son unas pelotitas blancas que no permiten que la ropa se llene de polillas, ¿no? Entonces, era lo mismo que el alcanfor, la sublimación del alcanfor, ¿no? La sublimación del alcanfor, y también la sublimación del hiero seco, lo que le he llamado. El problema 8 me dice, dar 3 ejemplos de solidificación, a ver. A ver, pensemos qué ejemplos de solidificación tenemos. 1, cuando el agua se convierte en hielo, ¿no? Cuando el agua se convierte en hielo. 1, cuando el agua se convierte en hielo. La 2, ¿cuál se hacía? A ver. 1, cuando la cera líquida. Se enfría, ¿no? Se convierte también en sólido, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿cuál sería la 3? A ver. ¿Qué otro producto más? A ver, ¿se congela, señores? La solidificación. Cuando se enfría, por ejemplo, una gaseosa, ¿no? Cuando se enfría, una gaseosa, ¿no? O se congela, ¿no? Cuando se congela, una gaseosa, ¿no? Muy bien, entonces tenemos acá 3 ejemplos de solidificación. Lo que son los 3 ejemplos de sublimación. Tenemos los 3 ejemplos de evaporación. Tenemos el cambio de líquido a sólido. Tenemos acá los cambios de estado de la materia, supuestamente. Son el sólido líquido, líquido gaseoso. Cuando pasa de sólido a líquido, se llama fusión. De líquido gaseoso se llama evaporación. De gaseoso a líquido. Se llama licuación. Y de líquido a sólido, solidificación, ¿no? ¿Cómo se llama el cambio de sólido a líquido? Fusión, ¿no? ¿Cómo se llama el cambio de sólido a gas? Sublimación. ¿Y cómo se llama el cambio de vapor a líquido? Licuación. Muy bien. Entonces, muchachos, similar, le va a venir esto en el examen. Por favor, estudiar y repasar, ¿ya? Muy bien, hasta luego. Cuídense mucho. Cuídense. 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 Cuídense.